Estaría si no hubieras ido por el fuego y mi alma ardía, yo necesito de ese fuego. Aleluya, cuando ofende, cuando ofende al Señor, porque Él es bueno, es para Dios, Él es grande. Oh, si Señor, Tú eres eterno, eres poderoso de jamás, ojalá en Ti no hay nada imposible, aleluya. Te adoramos, Jesús. No siempre tiene el control, porque atemorizarme, no siempre tiene el control. No siempre tiene el control, porque atemorizarme, atemorizarme. Y aunque no entiendas, y aunque no entiendas, lo voy a escuchar. Vivo tranquilo, yo vivo en paz, porque Dios siempre tiene el control. Soy bendecido, yo vivo en paz, porque Dios siempre tiene el control. Yo vivo en paz, porque atemorizarme. Yo siempre tiene el control. ¿Por qué atemorizarme, atemorizarme. Y aunque no entiendas, y aunque no entiendas, lo voy a escuchar. Y aunque no entiendas, lo voy a escuchar. Vivo tranquilo, yo vivo en paz, porque Dios siempre tiene el control. Soy bendecido y duermo tranquilo Yo vivo en paz Porque yo siempre me encontré 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 Amén Oh la gloria es para Dios esta tarde Señor Aleluya Tú tienes el control de todas las cosas Señor Y aunque a veces no entendamos Dios amado En nuestra mente tan pequeña no entendamos las cosas Pero algo estas haciendo Dios Algo estas haciendo en nuestra vida Tú estas sacando lo mejor de nosotros Dios Tú estas sacando lo mejor Dios amado Oh para ti no hay nada imposible Aleluya